Estación de Servicios San José. Somos la empresa líder de todo el norte del Perú. Contamos con una flota de más de 300 vehículos y más de 12 años de experiencia. Lideramos el mercado regional, llegando incluso a nivel nacional. Satisfacemos las necesidades de nuestros clientes asegurándoles un trato personalizado y de primera. Tarifas económicas y vehículos modernos garantizando su tranquilidad, comodidad y seguridad total. Seguridad, experiencia y profesionalidad es lo que garantizamos con nuestro servicio. Estación de Servicios San José. Buscamos constantemente aplicar nuevas ideas.